Este día en la Agenda Deportiva les contamos que el español Benito Floro dio a conocer los 23 futbolistas en quien confía para los partidos que disputará la selección de Canadá ante Honduras y El Salvador en el inicio de la eliminatoria hacia el Mundial de Rusia 2018. Con esta lista compuesta en un 99% por elementos de fútbol internacional, Floro pretende devolverle a Canadá el lustre que tuvo en décadas anteriores. Honduras visitará Canadá el 13 de noviembre en el BC Place cuatro días después de la hoja de maple. Harán lo mismo en el estadio Cuscatlán ante la escuadra salvadoreña. Por otra parte, el líder Honduras Progreso necesita ganar ante Maratón para asegurar el campeonato de las dos vueltas. Maratón urge de tres puntos para asegurar su presencia en la Liguilla. Ese es el panorama que nos ofrece el duelo de esta noche en el Humberto Micheletti. Y es que la jornada quedó así para este fin de semana. En el Humberto Micheletti, Honduras Progreso ante el Maratón a las siete de la noche. En el Estadio Morazán, el día de mañana sábado, Real España Platense a las diecisiete de la noche. En el Estadio Ceibeño, Vida Motagua a las siete de la noche. En el Estadio Nacional, Olimpia Victoria a las siete de la noche el día de mañana. Y también para el día domingo en el Estadio Juan Ramón Brevé, Juticalpa FC ante Real. Esto a las dos de la tarde. Y es que el presidente de Victoria, Fernando Midense, logró arreglar la huelga de sus jugadores mediante el pago de uno de los tres meses de salario que le adeuda la plantilla. Y estos se presentarán al juego contra Olimpia. Y en noticias internacionales, el seleccionador portugués de fútbol, Fernando Santos, anunció este viernes la lista de veintitrés jugadores convocados para los amistosos contra Rusia y Luxemburgo, en la que la principal sorpresa es la ausencia de Cristiano Ronaldo. En rueda de prensa, Santos explicó que el jugador de Real Madrid es indiscutible para el combinado nacionaluso, pero consideró que tras certificar su clasificación para la Eurocopa de dos mil dieciséis, es el momento de dar opción a otros futbolistas. La Liga Española continúa el domingo ocho de noviembre a las nueve de la mañana. Barcelona recibe a Villarreal en el Estadio Caznau, mientras que a la una treinta, Sevilla FC recibe a Real Madrid en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Por hoy, es todo en los deportes.